¿Está grabando? Esa hay puesto texto. Un, dos, tres. ¿Está grabando? Esa imagen se abre al pokeado. ¿Está grabando, pos了uren, Y no es ung Heute cuando file a alguien nos guíe. ¿Está grabando, cariño, se dio límido? ¿Está elegido? ¿Está grabando? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!